ustedes saben lo relajante que me puede que puede ser para mí las gotas de lluvia cuando llueve y ha llovido en toda mi vida he estado en modo me super relajo hola chicos como están bienvenidos al canal el día de hoy al día de hoy con la lluvia no saben cuánto estaba esperando estos días de lluvia estos atardeceres oscuros nublosos miedosos me encanta yo soy de lluvia yo soy de lluvia me quedo pensando porque normalmente piensan bueno es un cliché no sé qué puede ser no pero piensan que las personas que somos de Sudamérica o Centroamérica bueno yo creo que yo voy a hablar por mí vale piensan que de Sudamérica somos pues tropicales en realidad no en realidad no yo no aguanto el calor que ha hecho aquí y que hace acaso es que yo no lo he vivido nunca pero claro seguramente está ese cliché porque si somos un poquito alegres jaraneros esas cositas sí pero así caliente caliente me encanta la lluvia me encanta el frío odio el verano odio el calor me encanta no sé morirme de frío estar en mi mesita trabajando y sentir y sentir y sentir que afuera se está cayendo el mundo y que está lluvia y es lo más rico y sobre todo ver una película en fin es muy bonito es muy bonito a ver por fin ya les traigo los bolis tengo es que ustedes han visto la cantidad de bolis pues de tener hoy en día dos tres de uso dos ya rotos y me quedan solo tres que compré en aliexpress pues he pasado a tener ya se los voy a enseñar miren este es un boli de pintura en diamante me lo hice yo miren luego tengo este de aquí miren luego este de aquí ok luego este de aquí que me encantó este fue uno de es más fue el primero que tuve en el 2020 me lo compré fue el primerito me encantó su forma yo me lo esperaba más grande pero precisamente lo que ha hecho que me encante es el tamañito que tiene y pues de ahí millones de estos de los que nos llegan de los lienzos que compramos pues miren les voy a presentar la colección de bolígrafos para pintura en diamante de coco liso es una nueva propuesta ya los vamos a he estado toda esta semana a ver no solamente en esto vale en varias cositas pero he estado probando material material para yo hacer mis propios bolígrafos o mejor dicho que el coco liso presente sus propios bolígrafos ya saben para que estén en vitrina y quien quiera pedirlo pues me lo pida y me he divertido mucho como una cría por lo tanto he seguido haciendo más y más muchas equivocaciones y así he ido aprendiendo pero poco a poco yo sé que aprenderé y me sacaré bolígrafos ya más estilosos y poco a poco vale yo les enseñé en un video short estos bolígrafos miren están justamente ya diseñados estas son como ciruelitas los hice les pegué las piedritas vale en este caso tiene dos puntas una bueno ambos lados y acá puedo poner pues este de 6 o de 3 o de 4 lo que y en esta de una pieza vale ahí me encantó miren que bonita es pues esto es de coco liso lo hemos hecho y lo hemos preparado para ustedes me encanta trabajar con esta de verdad que ya me está gustando no sé estoy trabajando más con esta la otra que es una seta me encanta también igualmente lo hemos hecho como una seta y bueno hemos puesto piedritas hasta aquí ya que en el momento de trabajar bien trabajamos o vamos a trabajar normal a coger el el boli de esta forma o de esta porque está hecha exclusivamente para cogerla así vale porque pues yo les voy a enseñar a ver no es que les esté sacando el dedo del medio pero mira esta parte de acá ahora les voy a enseñar esta de acá ven esta parte está como hinchadita miren pues eso me ha creado años y años de haber trabajado con esta técnica vale entonces me he inspirado en hay una colección la verdad no le he prestado atención he visto el modelo el bolígrafo y me encantó yo digo es verdad de esta forma porque porque tú lo puedes agarrar así ok entonces lo que hace es que tú coges bueno obviamente le echas la cera y coges la piedrita y lo pones la piedrita y lo pones la piedrita y lo pones que hace esto pues que yo no estoy dale que te pego con el dedo vale que incluso siendo así no hay ningún problema porque por dos razones porque esto no es así de fino al ser así lo que hace es que esta parte justo la parte que yo tengo dañada no sé cómo esta parte es por eso que me hace miren está hinchadito porque va así al ser finito sin darnos cuenta presionamos pero eso es lo que suele pasar con las crayolas jumbo que es para niños que no pueden la manito coger todavía algo fino pero no solamente es por eso es para que también sus deditos empiecen a a trabajar sin cansarse vale sin que les duela ahora ahora más que nunca que no agarramos un bolígrafo para escribir no agarramos y hace que tú te apoyes aquí vale no estás usando ni dos ni tres dedos estás usando prácticamente cinco lo estás agarrando lo estás empuñando normal vale coges tal coges tal y pues sí me me inspiré en ese modelo y saqué el mío el mío es más pequeñito hay más grande seguramente pero yo lo prefiero así yo lo prefiero así porque la experiencia que a mí me ha dado la pintura en diamante es trabajar con bolis pequeños también ahora claro a ver uno quiere tener en la mesa cuando te digas enamorar de los bolígrafos de pintura en diamante pues ya empiezas a coleccionarlos vale y llegas a dar con varios bolígrafos que te inspira y te gusta trabajar con ellos pero yo les aconsejo tener uno así en su mesa para trabajar vale pones tal lo coges así y coges el diamante lo pones coges el diamante y lo pones estás trabajando con toda tu mano y sobre todo miren que guapa es que chula miren esta de aquí son sus manchitas blancas vale y pues obviamente lo he puesto solo hasta aquí las piedritas porque de aquí está en constante trabajo o sea vamos tocando y todo entonces porque lo manejamos desde aquí y he preferido mejor así miren que chula ha quedado es una setita muy bonita y de verdad me encanta pues estos dos modelitos son los que Cocolizo va a sacar con la firma de Cocolizo voy a preparar unos 3-4 pares más ya saben que son hechos de mano vale no se repiten excepto que sea a pedido y me diga mira yo quiero igual a este o yo quiero igual entonces sí pero si no nosotros mismos vamos a hacer el diseño y ya estarán en vitrina pero esta es la parejita de Cocolizo vale es así así y trato de que lo vean pero bueno intentaré hacer una buena foto para que ustedes lo puedan ver bien vale y pues seguí 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 y bueno realmente este fue el primero porque empecé a experimentar vale hacer probé con arcilla probé con cerámica al frío y claro al ser cerámica pues queda igual que la resina queda igual que la arcilla entonces no porque al caer la resina yo he tenido dos más y se me han caído o sea simple una caída normal y se me destrozaron la punta y justo se rompió la punta o sea que ya no podía yo meter nada y se echó a perder este no pasa nada rebota y no saben cómo me gusta porque lo he adaptado miran las curvas estas curvas no es que estén hechas de pura casualidad sino que están a propósito porque he trabajado pues los lugares donde más voy a poner los dedos aquí hay dos huequitos y acá se apoya acá porque claro la idea es que yo los decore y todo pero yo quiero que vean que también he combinado vale estoy dejando para después qué materiales para que me entienda yo quiero que estén atentas que ya vean el otro lado y ponen más piedritas vale estos son dos luego preparé este que me emocioné mucho la idea era que sean dos puntas pero lo vi necesario porque me salió muy gordito de acá diría yo demasiado gordito pero le saco lo bello a todos los errores también le puse su colgante y también miren quiero que vean se adapta muy bien a los dedos calando mejor entallándolo mejor o sea al principio dices más o menos cómo lo puedes hacer vas experimentando vale y este o sea este de acá vale ustedes lo ven yo creo que no está o sea yo lo veo perfecto está muy bonito pero lo he perfeccionado en la forma esta de acá esta cae así la puntita también está perfeccionada acá también vale como acaban de ver miren este es mi base y esta es mi plantilla por ejemplo si yo lo quiero hacer como hice este de dos dos puntas vale utilizo todo bueno hay uno más chatito el chatito ha entrado acá si quieren de este largo si no no pasa nada con cúter le quitan y se quita fácil entonces he usado como plantilla este por dentro y he empezado yo a tallar a trabajar como los niños y ya está vale ahora este por ejemplo pues no es necesario que lleve todo saben por qué les digo porque de uno de estos ustedes pueden sacar de dos a tres bolis por qué pues este tubito este tubito es la base para que ustedes puedan poner las puntas que deseen no lo tengo acá voy a traer mi comprado también una docena de estos rosados entonces qué pasa me dirán pero por qué tenemos que usar ese pues por qué esta es la base esta es súper importante porque tú puedes preparar tu boli como está este vale tú lo preparas del color que quieras y lo que haces pues todos los las puntas le entran aquí todas incluso estas miren estas de metal que también lo venden en aliexpress miren entonces todas las puntas no recuerdo lo voy a escribir acá como se llama cada piecita de esta o las piezas están hechas para entrar a este tubito de acá ya sea de metal ya sea de plástico ya sea dorado ya sea tal entonces es muy importante esto vale en aliexpress venden por docena un paquetito súper barato debe estar como mucho unos 50 12 de estos con una punta mírenlo y se piden de estos vale yo los estoy preparando a pedido vale yo los preparo a pedido y del color que quieran del diseño que quieran de todas maneras Cocorizo va a preparar tres conjuntos de estos vale para que quien lo quiera lo tenga con ellos vale está hecho a preciso y a precisión de las manos a ver estos son muy bonitos es muy agradable también trabajar con ellos pero no te puedes pasar vale son hechos de resina y pues ya está pero no dejan de ser duritos para los dedos ya les digo miren esta parte de acá es como hinchadita bueno es por eso entonces vamos a sacar tres juegos más diseñados ya viene Halloween estamos diseñando en fin espero que les guste yo los voy a poner a vitrina y ya eso lo van a ver yo les avisaré y lo van a ver en Instagram vale y pues está este y les hablé a ver y miren este que chulo está sino que todavía miren miren si se dan cuenta está para la posición de los dedos ok así todavía lo he trabajado recién le he echado el brilli brilli que está muy bien sellado muy bien sellado para que a nadie le esté saliendo el brilli brilli por todo sitio de igual manera está este otro también son muy chulos verdad igualmente vale como les digo estos son mi conejito de India ha ido más o menos viendo que de aquí para adelante van a estar en vitrina y pues si alguien quiere estos yo los decoro como ustedes quieren y si no ya lo verán en Instagram vale ha pedido del tamaño que ustedes vean yo ya les estoy dando los modelos y pues aquí estamos no solamente estoy para decirles que Coco Liso lo va a tener ya en vitrina sino para enseñarles cómo lo hice miren esta esta es la verdad le voy a poner el nombre no sé me encanta o sea miren qué chulo miren miren aquí y que parece que pero es rojo y amarillo y me encanta me encanta es súper bonito es súper bonito a ver voy a apagar la luz a ver si tenemos suerte y lo puedan ver ahí está miren chicos miren qué bonito es es manzanita vale aquí un corazoncito las piedritas y como les digo este es de una sola punta miren ojalá no sé se dan cuenta que es suavecito pues ya está me encanta este y que no puede ser más bonito me encanta me he puesto así para la foto no vayan a pensar este que por eso les decía que de estos dos bolis que me quedan de aliexpress de pintura ay me ha picado zancudo hasta en la cara chicas este y chicos porque no porque no cuesta llamar a los chicos que somos muy ¿no? jol este ahora tengo un montón de bolis o sea bolis a mí no me falta y miren que yo miraba ay qué bonito boli yo lo buscaba por Timo lo buscaba por aliexpress lo buscaba en los diseñadores me encanta y se ha preguntado ay 15 euros por un boli así diferente ¿no? hecho por algún criador o diseñador y dije no yo voy a hacer está naranjito ¿vale? naranjito está ¿cómo se llama esta fruta? cirueli no ciruela no es joli vale chicos es para tirarme un garrotazo en la cabeza de verdad es que cuando yo les digo mmm es verdad bueno he tenido que apagar entrar vale está naranjito a ver es de una sola punta como ven vale es riquísimo o sea para para cogerlo y trabajar de verdad que no te cansas lo puedes agarrar en fin vale y aquí está su puntita vale está naranjito está cerecita ustedes me dicen como cerecita yo encantadas está cerecita está honguito vale vamos a llamarlo así con cariño honguito bueno esto yo creo que no no van a querer no van a querer esto es simon mon es mío este es mío también porque fue mi experimento y este también porque es mi experimento y este está en proceso quiero decirles es verdad que cuando nosotros realizamos un proyecto primero empezamos a trabajar con qué material iría mejor cómo de qué modelo y a veces lo tiramos todos los días y decimos yo lo probé con arcilla les confieso lo hice tallé perfecto me salió una maravilla al día siguiente estaba pesando puse mi mano y decía pues esto está duro o sea a la basura o sea eso suele pasar y cada vez nos vamos perfeccionando o intentamos perfeccionarnos este está ya esta es la lo que va a ser en bolis vale ya el diseño que ustedes me digan el color que ustedes me digan eso ya es otra cosa pero la medida que tiene este es de 10 centímetros para que tengan una idea y tiene las dos puntas preparadas para que ustedes puedan meter aquí y otra punta aquí por ejemplo vamos a ponerle aquí y vamos para que hagan juego vale ya está vale espérense este no le voy a poner porque al final es lo mismo bueno le voy a poner una puntita de estas vale miren ya está listas para trabajar sin ningún problema si ustedes quieren con diseño con diseño de pedritas con diseño de o pintadas en este caso les voy a decir no van a ver voy a poner un videito del tutorial a ver ya quisiera yo hacer tutoriales más largos y explicarles pero sabemos que eso no funciona en el mundo del público porque se cansa muy rápido entonces pero bueno ya les hablo un poquito de que material o que cosa es vale este es como unas tiene como piedritas por dentro y lo he combinado con el blanco y miren que guapo se ve este es así y un liso pues ya sería como este vale en amarillo pero si es el color que ustedes quieran la presentación o la propuesta de coco liso vale soy yo no sé si la primera yo no he inventado el bolígrafo este obviamente pero pues soy la primera en traerlo de esta forma vale entonces lo he preparado y lo pondré en vitrina esta semana lo van a tener pero si ustedes quieren algo más personalizado díganmelo para que lo que estoy preparando ahora lo designe a ustedes o a alguien que quiera y no tenga que o sea no tarde tanto en esperar vale entonces así aprovechan y ya lo hacemos para directamente para quien quiera vale eso es en cuanto a la propuesta de coco liso ahora les traigo la segunda propuesta en bolígrafos de diamante por supuesto a ver yo estoy súper emocionada bueno quiero que vea qué cosa más bonita mire y mire a que sí eh a que sí bueno tenemos propuestas como esta tenemos propuestas como esta este es un dorado muy a ver es un palo no palo rosa no es un dorado rosado no así se le dice oro rosa perdón sí es un oro rosa es muy bonito miren qué elegante con la piedrita esta se lo voy a poner así mire y lista para trabajar con nuestros diamantes vale esta es otra miren hay un montón pero les voy a presentar las cuatro estas son las tres que estoy enseñándoles es otra propuesta ya les digo es lo mismo que el otro esto se trabaja al pedido del cliente de lo que ustedes quieran mire y ya estamos variando un poco nuestra colección de bolis de de diamond ahora les voy a enseñar tata es guapo ¿verdad? va mucho conmigo a mí me encanta el azul el verde menta el celeste el turquesa para mí son mire mire como lo he hecho igualmente pero para quien le interese esto hay dos formas ¿vale chicos? si ustedes me lo piden de esta forma pues tienen la opción de poder cambiar de punta ¿vale? y ponerle tienen la opción de cambiarle de punta yo saco la punta y le pongo pues este tienen esa opción ¿ok? es así y vuelvo a poner la punta ¿dónde he puesto? aquí y vuelvo a poner la punta entonces con esta punta tengo la opción pues de ponerle las demás y el otro y en este caso este pues no solamente es así echamos la cera aquí ¿vale? no es una punta de boli eso es la punta de lo que es para lo que es pintura en diamante o sea tiene aquí el huequito se echa igualmente la cera y se sigue trabajando con este queda así o sea ya está y con este y estos modelitos de acá pues tienen la opción de que ustedes lo puedan cambiar ¿ok? vamos a ver a ver yo lo voy a enfocar de abajo arriba porque quiero que lo vean o podría inclinar un poquito podría así si puedo miren chicas si puedo vamos a ver es mejor ¿no? así cosa que yo lo veo ok entonces tenemos voy a sacar todos para que vale tengo este color este de aquí que es no sé si se ve bien pero es como amarillo o dorado y es de color fucsia este es totalmente azul un azul eléctrico es chulísimo tenemos este fucsia tenemos este de acá que tiene así como variadito este es un oro rosa también como el que les he enseñado este es un celeste y medio no es dorado exactamente pero es como amarillito pero un amarillo combinado con este color con celeste igualmente tengo este de acá que es un verde no sé no es un verde navideño que yo le digo vale luego un plateado que no puede faltar ok ¿qué más? vamos a seguir ahora con los combinaditos ustedes me dicen mira quiero tal color con tales cosas o no sé se puede también poner charms charms o sea dijes en el modo castellano español este está chulísimo tiene como brilli brilli acá es muy bonito están muy muy bonitos vale está este de aquí chicos también los colores alegres no a ver que aquí le guste oscuro se está bien y es muy elegante pero yo soy más de colores así con vida vale ahora en miren este de acá vale les voy a enseñar yo les enseño todos y ya ustedes me dicen vamos a ya viene Halloween para regalar o lo que ustedes vean bueno voy a terminar con todos los que son ya no me queda en colores llanos fucsia que no es lo mismo que este pero los dos son preciosos vale tengo verde menta naranja este verde que también es muy elegante miren que bonito este también yo creo que son este y este es un verde pero tiene blanco por aquí vale tengo dorado que no es lo mismo que este de aquí ok los dos son igual de bellos y pues plateado este de aquí naranja igualmente negrito para quien quiera lila con blanco y azul eléctrico y tengo verdes estos dos más vale ok chicos a ver estoy tratando de que lo puedan ver bien ay esto el aro molesta un poquito vamos a levantarlo así y miren pues estos son los que llevan esta punta este lleva solo o sea que estos tres tienen la opción de que tú pues le puedas poner las otras puntas que pondré el nombre vale y le puedes pues poner de la cantidad de perlitas que tú quieras trabajar y este de acá no porque solamente pues no está listo para trabajarlo solo con esta puntita el diseño es diferente y ya está estos tres están preparados y estos están esperando por ustedes chicas ustedes dirán que colores les gusta con que piedritas en fin para que lo vean y pues que chulada de verdad me encanta vale chicos espero que les haya gustado les voy a dejar un mini videíto de cómo he preparado trataré de poner el más corto y de verdad espero que les guste y para quienes quieren productos de coco liso ya empezamos a sacar material para ponerlo en vitrina cuando nosotros decimos vitrina quiere decir de ponerlo ya en instagram vale para quien quiera ya sabes hay opciones hay modelos y ustedes solamente me dicen y aparte de eso muchas gracias por estar conmigo me encanta compartir eso con ustedes van a ver el videíto es súper fácil chicos es la masa flexible vale vale que les voy a dejar con el video simplemente ustedes eligen el color y a trabajar tienen ya les he dicho esto es como una plantilla esto les va guiar porque también es muy importante que tenga esta punta ya que todo todas las puntas con las que trabajamos están hechas para esta entrada simple como eso y muchas gracias por estar conmigo los invito a que se suscriban si es por primera vez otra cosa me estoy olvidando comentarles mire hemos bueno hablé hablé de unificar los canales y lo seguiré haciendo seguiré poniendo vídeos del día a día o de cosillas que yo quiera compartir pero lo he repensado y no quiero hacer como un ay no sé cómo se puede decir en modo español una chanfaina un aglomerado de muchas cosas porque entonces voy a equivocar también al algoritmo entonces y también a ustedes yo voy a bajar cosillas para que también ustedes sepan pero yo les invito a mi otro canal pásense por mi otro canal ayúdenme a hacerlo crecer se pueden acuerdar que no me se pueden creer que no me acuerdo con qué nombre está y que muchas veces bueno no muchas veces pero suelo cambiar ya cuando pasa un tiempo porque el mismo canal pues va tomando su forma entonces ya el título o el nombre del canal se va adaptando a ver mi otro canal se llama Malena una peruana en España o en Granada grave ¿no? que no me acuerde Malena una peruana en Granada no sé si poner en España no lo sé pero bueno aquí estoy voy a entrar al canal y miren es que me está costando es que yo se los digo tengo a 12 suscriptores voy a chequear la voy a chequear a fondo cómo lo he organizado este pero es normal habiendo tantos blogs en el mundo van a ver el mío que recién empieza y es pequeña pequeña entonces pero intento este es mi canal aquí estoy yo esta soy yo este es y aquí están los videitos aquí les pondré más a fondo las cosas y todo lo que me está pasando estoy por bajar ayer estuvimos en Motril y pues he bajado un poquito ya saben poco a poco soy muy mía y entrar a mi intimidad me cuesta pero es que de verdad que quiero compartirlo también voy a poner un acelerado momento de limpieza de la sala muy pequeñito más que nada para que conozcan un poco más de mí no les voy a enseñar a limpiar no y seguiré poniendo más cosas hay algo muy pendiente que tengo que hacerlo estos días hace unos días bajé un vídeo acá de productos que compré en el Mercadona y María una cocolisa María Bernal ay no sé si hice bien en un dato apellido bueno me hizo un comentario y es verdad María tienes razón yo lo sabía pero se me había quedado que era el otro enjuague vamos a hablar de es un detergente que vende Mercadona y que lo he usado desde que he llegado acá y de verdad mmm telita hay 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 cosas que hablar y que de verdad no deberían estar vendiéndose pero quiero preparar un poco más el vídeo de eso daré información la justa porque no soy especialista en eso pero me apoyaré de otras compañeras hay una que se llama África y de verdad que me gusta es muy muy profesional en lo que hace pero también investigaré en Google sacar información y se las daré vale lo voy a poner en el otro canal recuerden Malen no una peruana en Granada suscríbanse ayúdenme chicos chicas ayúdenme a sacar ese canal porque de verdad cuando yo sé que hay hay suscriptores da ganas a veces siento que estoy estoy haciendo cosas para los invisibles que no existen y que nadie me ve no es como aquí pero bueno los invito les dejo el enlace igual vale un besito y ya saben todo esto todo esto va a estar en vitrina esta semana estoy orgullosa de mi de mi cerecita y de mi honguito espero que les guste chicos vale un beso nos vemos ya chao